Buenos días, amados niños. El día de hoy veremos nuestros bits de inteligencia. Para ello les pido que presten mucha atención. Animales en extinción. Gorila de montaña. Oso polar. Lince ibérico. Tigre de sumatra. Rinoceronte blanco. Leopardo de las nieves. Oso panda. Chimpancé común. Tiburón blanco. León africano. Excelente, queridos niños. Lo han hecho muy bien. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Nació el 7 de mayo de 1840 en Rusia. Fue el creador de grandes obras como el Cascanueces y la Obertura 1812. Sus primeras enseñanzas estuvieron a cargo de tutores franceses. A los 5 años inicia sus clases de piano. Tchaikovsky compuso 159 piezas, 7 sinfonías, 11 óperas, 3 ballets, 5 suites, 3 conciertos para piano, 1 concierto para violín, 4 cantatas, 20 corales, 3 cuartetos para cuerdas y más de 100 piezas para piano. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo en el año de 1893. Ahora nos pondremos en posición para oír nuestra audición musical. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo en San Petersburgo en San Petersburgo en San Petersburgo. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo en San Petersburgo. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo. Muere el 6 de noviembre en San Petersburgo. Gracias por ver el video